Yeah, ey, pecho SRG, con Rito, Pikachu, Jerry en el beat Yeah, ey, ah, yeah Aunque a mí tus piernas quiero murcir, aunque en medio de ellas quiero vitir Yo cierro la puerta, quédate ahí, mi vida de mierda es buena por ti Luces apagadas o luces prendidas en la cama o el coche, te quiero hacer mía Me da igual las horas y noches de día, yo por esa lora, yo les juro que moría Todas me odian, me usan, me atrapan, yo nunca entiendo por qué me maltratan Si por una noche te hago mi cata y pal digas sin quién te eres tus patatas Malo soy bueno, el cuento de siempre, soy bueno a tus ojos y malo el corriente Soy bueno en la cama, voces diferentes, soy malo en el trato y con toda la gente Me suena muy básico, no me responden corto porque él agarra el pánico Ok, no me importa puta si yo soy empático, te agarro y te duermo y te meto una voz al lático Un mensaje mío es un episodio traumático, luego me bloquea como siempre con lo clásico Te me riego en seco porque me botan el arido, si no te regreso desde donde te hayan parido Dale Stephen Hawking, te has sentado, estás igualito, cálido, caliente, es que es más rápido Me ensucio las manos y tampoco soy mecánico, las bitches no palen a mí, no me bajan mi ánimo No sabroso que el niente, ese es un asunto volcánico, me chupan la sangre que hasta quiero ser un vampiro Pero son moquitos que mis palmas están perdidos Y fumo que fumo, mami, si yo soy amático Pero se me olvida con ese gran polvo mágico Lleva cinco días y yo sigo en el asesor Me dice maldito pero que ya está muy pálido Eso ya es mi nube y me grita solo párselo Y me dijo ese eficiente, ya estaba cortido Otro día de mierda que no me siento en mi ánimo Otro en la que suele por hablar más de mis natacos Pa' que le te guapo, solo y armo un escandaloso Y pa' tí, dos, y pa' telo Dice que me quiere pero yo no busco nada Tu cerro me pide, la gana no lo pone pa' dar Ya tengo dinero, tu puta me dijo que hace un celo Por lo mismo quiere que la entierre de mi fierro Young boy, you're so fucking dumb Lo dije una vez y repito otra vez No confío en mujeres, solo voy a coger Tu puta me llama porque tengo lana Y a ti te rechazan porque no eres nada Soy impotación, yo no tengo que temer Esas perras me dañaron y ahora me quieren comer No, no, yo digo adiós Mujeres me sobran, ya no quiero amor Amar me dolió, pero voy a ser mejor Tu novia me dice que soy semi-job Dice que lo soy, soy mucho mejor Stop Y me reconoce porque tengo mala cara Los amigos crecen porque estoy ganando pasta Dame más, dame más, dame más, quiero más dinero No me tengo que esforzar La güey contra el pago es que lo quita y se presenta con tu novia Enseguida comenzaron a follar Soy el dueño de los borras y figura paternal Rubio con pelos azules igual le gustas a tu mamá Sara me dijo que llame la mamá Y a todos sabrán después que es lo que pasa Si muero mañana no me importa nada Pues tengo mil putas rodeando mi cama Me dicen que me aman solo por la fama Todos en las buenas, ninguno en las malas Y aquí es donde mi esquizofrenia comienza Pon, 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 ponme las patas de arete Te pongo veinte uñas, te parto el ojete No eres mi ruca, solo mi juguete Actuar como novio no está en el paquete Pa' que te delida de como es Cogerte al papá de la escena de Mex Le quito el celu pa' que no grabe Si no me fun a las perras de internet No quiero bebés aunque sea el papá De la mitad de la industria musical Cuanto al revés te voy a apoyar Tanto de perrito que te voy a vacunar Hija de su puta madre me quería terminar Pero gano más que su pinche papá No voy a mantenerte, mejor vete a jalar Que mi barro es solo mío y de mi mamá Me están buscando más morros que el SAT Que dicen que extrañan al rito SAT Que chupen la pelona y dejen de chingar Que soy la veli que es de toda la humanidad Aunque en tus piernas cierro un horquín Aunque en medio de ellas quiero vivir Yo cierro la puerta, quédate ahí Mi vida de mierda es buena por ti Luces apagadas son luces prendidas En la cama o el coche te quiero hacer mía Me da igual las horas y es noche de día Por estas lolas juro que moría